Este sábado a las 10 de la noche. Llevo de Simón. ¿Se puede dialogar con grupos terroristas? Es soportado lo que tú no te puedes imaginar en función de la idea máxima que era lograr la libertad. ¿Sientes cólera hacia Monseñor Cipriani? Los otros que pueden ser asesinos, que pueden ser monstruosos, lo que tú quieras, pero confiaron en él para llevar a un buen final. ¿Te sientes vengado al ver a Fujimori preso? El valor de la verdad. El salvajismo en nombre de la democracia y en nombre de la racionalidad. Por Frecuencia Latina, piensen grande.